Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Microsoft anunció una nueva función borrador generativo para la aplicación fotos integrada en Windows 11 que utilizará inteligencia artificial para identificar objetos y personas en el fondo de las imágenes y permitirá al usuario eliminarlos con facilidad. Esta nueva característica se activó en Windows Insiders por ahora, tanto en Windows 11 como en Windows 10, y estará disponible de manera general en las próximas semanas. Microsoft dice que la nueva función Generative Eraser funciona como una versión mejorada de la herramienta de corrección puntual que ya tenía la aplicación fotos, ofreciendo un resultado más fluido y realista al eliminar personas y objetos en el fondo. La aplicación fotos ha recibido una serie de funciones impulsadas por inteligencia artificial en los últimos meses, incluida una herramienta de desenfoque de fondo incorporada y la capacidad de reemplazar el fondo de una imagen. Estas características son una pequeña parte de un esfuerzo mayor para convertir Windows en un sistema operativo de inteligencia artificial, y se espera que la próxima versión 24H2 de Windows 11 incluya características de inteligencia artificial innovadoras como la búsqueda en lenguaje natural y un copiloto avanzado. Además, Microsoft ha generado capacidades de inteligencia artificial a aplicaciones como Fotos, Outlook e incluso el blog de notas. La publicación del blog de la compañía no dice si las fotos editadas con inteligencia artificial vendrán con metadatos o marcas de agua para que puedas distinguirlas de las no editadas. Para más información tecnológica como esta, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal, también puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta en el video. Yo soy Adolfo Pestana, esto es HormigaTV y será hasta la próxima.